Este aparato de radio de la marca Telefunke lo adquirió Ismael algún tiempo después de salir de la cárcel de Santo Zilde. Lo escuchaba en su casa, tenía muchos ruidos y decía que era infernal poder escuchar aquello. Así que un buen día discurrió taparlo con una manta para amortiguar los sonidos de fondo, porque había gente escuchando por las calles que podían denunciarle de que escuchaba Radio España Independiente. Así que aquel argumento de envolverlo en la manta no dio mucho resultado, había que seguir dándole voz.